A mí me emociona estar en un colegio, y me emociona estar en un colegio cuando hemos visto lo que hoy estamos viendo con la fortaleza y la contundencia de los hechos. ¿Cuáles fueron nuestras apuestas cuando empezó el gobierno, María Victoria? ¿Cuáles fueron nuestras tareas, Adriana, y dónde estamos hoy a seis meses de concluir nuestra administración? María Victoria, este colegio tiene jornada única, uno de los pilares de nuestra administración. Este colegio tiene doble titulación, otro de los pilares de nuestra administración. Este colegio tiene una infraestructura moderna, un mejoramiento que es notorio, y algo muy importante, está trabajando en el ser, como es una parte fundamental que me decía el rector, ese es un énfasis que tiene esta institución educativa, querido alcalde. Bueno, pues bien, queridos amigos, pongo todo esto en contexto, porque hace tan solo tres años y medio, le dijimos a Colombia que íbamos a empezar por la atención integral para la primera infancia. Una atención integral donde volviéramos la educación psicoafectiva, psicomotriz, la formación analítica y en valores, parte vital de la educación de Colombia. Nuestra apuesta es llegar a dos millones de niños con esa atención integral para la primera infancia. Y vamos, conforme a esa meta, María Victoria, a tener esos 500 mil niños en el Ministerio de Educación Nacional y ese millón y medio de niños a través del ICBF. Porque un niño que se educa con amor, con conocimiento y pensando en el desarrollo integral de su personalidad y su talento, es un niño que crece con alegría. Y esa apuesta está en marcha. Lo segundo, la jornada única no es un capricho. La jornada única es un deber, pero la jornada única no se logra con discursos. Nosotros hemos visto muchos discursos a lo largo de la historia de nuestro país relacionados con la educación. Aquí hablamos con hechos. Porque aquí encontramos colegios, alcaldes, y usted lo sabe bien, en este país que se habían entregado con la cédula, con la cédula a unos contratistas. Con la cédula. Porque prácticamente era con roscas que recibieron colegios en todo el territorio nacional. Las alcaldías pusieron platica, algunas gobernaciones pusieron platica y no se vieron los colegios. O estaban convertidos en elefantes blancos. Y aquí lo saben los niños, porque ahora decía también el señor alcalde, es que hace seis años empezó el sueño de tener este colegio, este liceo, consejo municipal, tenerlo listo. Seis años y no se había hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fallaron los contratistas. Pues bien, Adriana, usted recibió de parte de María Victoria y de parte mía una instrucción. Vamos a terminar esos proyectos. Vamos a recuperar esas obras. Vamos a apretar, a sancionar a esos contratistas y vamos a conseguir unos nuevos que nos permitan terminar esas obras. Y si alguien tiene la duda de que eso es posible, hoy tienen su respuesta, porque los niños del colegio hoy tienen las aulas que se merecen. Hoy tienen las aulas que tanto añoraban. Y eso me permite también validar que cuando los niños llegan al colegio y tienen buena alimentación, y tienen buenos docentes, y tienen buena infraestructura, esos niños están plenos de estar en la jornada única. Y en esa jornada única también incluimos el deporte, la ciencia, la tecnología, y otras habilidades y otros talentos para poderlos potenciar. Y eso me lleva también a algo que ha estado en nuestro corazón, Carlos Mario, la doble titulación. Yo siempre he pensado que cuando un bachiller llega a los últimos dos años, es cuando más toca abrazarlo y arroparlo. Y mucho más cuando muchas veces los jóvenes ya tienen la tentación de trabajar, o sencillamente tienen la necesidad de trabajar para ayudar a sus hogares. Y lo que no puede quedar es el sueño truncado de no finalizar los estudios. Y entonces, ¿cómo se siembra también esa licencia adicional para el estudiante? Diciéndole y mostrándole que va a tener acceso a un complemento educativo que le va a dar de manera pertinente nuevas habilidades, nuevas capacidades, y que va a conectar esas habilidades y capacidades con lo que está demandando el mercado laboral. Y hemos hecho un gran impulso para que sean cada vez más los jóvenes que en la jornada única se gradúen en una mano con el diploma de bachiller y en otra mano con el diploma de técnico. Aquí, rector, en este liceo, está la doble titulación y vamos por 650 mil jóvenes en nuestro gobierno teniendo esa doble titulación. Y con un Sena renovado, remozado, un Sena naranja, como lo llamo yo, un Sena para la Cuarta Revolución Industrial, un Sena para la Mecatrónica, un Sena para la Inteligencia Artificial, para el Internet de las Cosas, para la ciberseguridad, pero también para las industrias creativas y culturales y la ciencia y la tecnología, Tito. Esta mañana estaba en la ciudad de Bogotá con la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, y fuimos al antiguo Palacio de San Francisco, donde se estaba rodando una película que saldrá en los próximos meses en Hollywood a mostrarse por todo el mundo, 35 millones de dólares de inversión. Ahí estábamos viendo a muchos de los grandes actores de Hollywood en Colombia y veíamos algo muy diciente, más del 90% de la fuerza laboral de esa película, colombianos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cada vez estamos formando más talento para la edición, la postproducción, la fotografía, la cinematografía, la adaptación, para tener una participación en toda esa cadena de valor. El Sena ha empezado a incluir en este gobierno esa formación para que tengamos a esos jóvenes con esas capacidades y esas habilidades. Y estoy seguro, rector, que así como ya hoy tenemos unos programas regulares, también vamos a ver a un Sena que se va a ganar más espacios en la doble titulación, porque le va a decir a los niños quién quiere formarse para la edición, la postproducción, la fotografía, la escenografía, o quién sencillamente quiere entrar a animación digital y a otras habilidades. Esos jóvenes que reciben esa oportunidad tienen una gran ventaja, que como se gradúan con la doble titulación, con un año más son técnicos y con un año más pueden entrar también a la aspiración profesional. Esa es la transformación que estamos logrando y por eso este colegio también tiene ese sello distintivo. Y yo no puedo dejar de mencionar ese cierre del ciclo de vida, porque ¿qué es lo que más honora un estudiante, Andrew? Tú me decías que estás en once, ¿no es cierto? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres ser ingeniero de sistemas? Entonces empecemos por algo. En Colombia hay muchos jóvenes que tienen el talento, la disciplina, las ganas de entrar a la universidad. Hay millones de estudiantes que quieren entrar a la universidad y esos estudiantes, muchos de ellos, son pertenecientes o la gran mayoría a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Donde entrar a la universidad es culminar o empezar un sueño, pero donde se requiere el apoyo económico. Muchos jóvenes dejaban al traste ese sueño por necesidades económicas. Hoy yo quiero decirles a todos los estudiantes de este Liceo Consejo Municipal de Itabuí que hoy todos los jóvenes que se gradúen de este colegio van a poder entrar a las universidades públicas de Colombia sin pagar un solo peso, porque este es el gobierno de la educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita. Y queremos que los jóvenes entren a la generación E, que los que tengan los mejores resultados en las pruebas de Estado, puedan estar en el componente de excelencia, pero democratizar este acceso a la educación superior. Entonces, ¿cómo no se siente uno contento de estar acá, rector? ¿Cómo no se siente uno contento de estar acá, querido alcalde? Y mucho más, acompañado de una superministra como María Victoria Angulo, que ha sabido interpretar lo que nosotros le planteamos a Colombia y que ha sido la ministra de esa revolución de la equidad en la educación. Y destacar el trabajo en equipo. Equipo, sector público, sector privado, gobierno nacional, gobierno municipal, gobierno departamental, docentes, rectores, estudiantes, en equipo, porque aquí nosotros decidimos hacer una apuesta. Vamos a aportar ocho mil millones de pesos de un proyecto cercano a los diez mil millones. Con esos ocho mil millones están estas nuevas aulas, estos nuevos laboratorios, esta nueva cafetería, o este nuevo auditería, como le dicen ahora, apreciado rector. Y van a tener también acceso a la conectividad, material para los docentes, computadores, y todo esto ocurre. Porque en este gobierno, queridos amigos, aquí es con hechos, como lo que nosotros hablamos. Vamos a llegar a este siete de agosto del año dos mil veintidós, trabajando hasta las tres de la tarde con el mismo entusiasmo del primer día, pero además con una satisfacción en el corazón y en la conciencia. Vamos a dejarle a Colombia doce mil nuevas aulas para los estudiantes. Y por eso también queremos trabajar de la mano con los docentes, con los rectores. Y estamos también contentos de decir que cuando llegó la pandemia, aquí no se improvisó. Se tomaron decisiones rápidas, sí, pero no se improvisó. Porque muchos países cerraron los colegios, que los niños se vayan a la casa y miren a ver cómo se defiende. Aquí no. Aquí nosotros hicimos un proceso ordenado. Llevamos el PAE a casa. Llevamos el refuerzo de alimentación para la primera infancia con refuerzo para la familia. Habilitamos esquemas de educación en la radio, en la televisión y digitales. Lo vamos a graduar prácticamente dos promociones en medio de la virtualidad, apreciada ministra. Y hoy, también decimos con orgullo, Colombia está viendo llegar a sus niños a total presencialidad, porque los niños tienen que volver a sus lugares de estudio y disfrutar a sus compañeros y retomar ese espíritu que tanto necesitan, compartiendo su alegría, desarrollando su mente. Y me alegra que usted, rector, lo plantee, porque en efecto se necesita una ayuda y un refuerzo. Han sido muchos de los niños que se han expuesto a ansiedad, muchos de los niños que se han expuesto a miedos, muchos de los niños que han visto confrontaciones en el hogar, tristemente. Muchos niños que se han sentido lejanos de sus compañeros. Y entonces tenemos que complementar la educación con ese apoyo psicológico, psicosocial. Pero yo lo que también insisto, rector, esta pandemia no es para que volvamos a como estábamos antes. Esta pandemia es para ser mejores. Y ser mejores también me lleva a bajar este mensaje. Queremos una educación que no se olvide del humanismo. Porque de nada sirve que se gradúen estudiantes con las mejores pruebas a ver o con las mejores pruebas PISA. Porque por más importante que sean esos referentes, esos son indicadores de cómo se comporta el estudiante frente a una multiplicidad de preguntas o situaciones por resolver. Lo que queremos es seres humanos, integrales, sensibles, que amen a su patria, que respeten al prójimo y que sean capaces de construir. La educación, como diría Jean Piaget, es una labor que implica alimentar el alma y la conciencia. Es decir, nunca manipularla, nunca adoctrinarla, nunca tratar de inducirla hacia un pensamiento político, nunca tratar de sembrar en el estudiante ni odio ni mezquindad, solamente sembrar curiosidad y conducir esa curiosidad hacia la aplicación plena de los valores. Por eso también destaco eso de esta institución educativa, rector. Usted lleva ya años al frente de la institución. Hemos visto, señor secretario, el gran desempeño que han tenido las instituciones y su compromiso, alcalde. Pero este llamado tiene que ser para todos los colombianos. Queremos una educación que se preocupe por el ser, que le dé en la libertad de cátedra la posibilidad al docente de conducir, sí, el acceso al conocimiento, pero nunca de que se convierta en un adoctrinamiento para servirle a ninguna causa política, porque eso deja de ser educación y se convierte en una violación de lo que debe ser la integralidad, la integridad y, sobre todo, la inocencia de un niño o de un joven. Cuando vemos colegios que tienen eso en sus valores y principios, esa formación integral, nosotros nos damos cuenta del porvenir de nuestro país. Por eso, aquí el mensaje es uno y es claro. ¿Cuál es el gobierno de la educación universitaria gratuita en Colombia para los estratos 1, 2 y 3? Este. ¿Cuál es el gobierno de las 12 mil aulas? Este. ¿Cuál es el gobierno del nuevo sistema del programa de alimentación escolar? Este. ¿Cuál es el gobierno de la atención integral para la primera infancia? Este. ¿Cuál es el gobierno de la doble titulación? Este. Y es porque la educación para nosotros es lo mejor que le podemos dejar a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.